decir, para cerrar, que en esta buena onda de la amistad, uno a veces tiene que decirle adiós a amigos, ¿cómo les explico? ¿Cómo lo pongo? A ver. Bueno, ahí va. Con esto voy a cerrar la transmisión y regresar en un rato. Es como, bueno, el que tanto habla, batalla para decir estas cosas. Mucho me han criticado cuando, desde que se dio a conocer que formo parte del mecanismo de protección a periodistas amenazados y a defensores de derechos humanos. Mucho me han criticado y poco he dado o he compartido con ustedes, pero esos compañeros que se convierten en parte del equipo de Sin Censura al llegar y que se dedican a cuidarle las espaldas a uno. Seguramente muchas personas que nos han visto transmitir en el Zócalo o en diferentes partes saben que están ahí presentes y que son asignados por este mecanismo de protección a periodistas que forman parte de las filas de protección, se van convirtiendo también en parte de la familia. Por ejemplo, en esta pasada Navidad, por allá en Zumpango, a la mesa se sentaron Carlitos y Simón como cualquier otro hermano, como cualquier otro primo, como cualquier otro tío y pues uno se va haciendo muy de del cariño de ellos. Simón no voy a dar por respeto sus apellidos ni nada por el estilo es un tipazo un gran tipo apenas ayer estaba presumiendo los últimos mensajes que me había mandado hace unos días de mucha generosidad Simón allá con mis tías entraba y a veces desayunaba primero que su servidor siempre fue muy generoso con mi mamá con mi familia incluso en sus días de descanso si había un favor que hacer siempre era el primero en en levantar la mano de hecho quiero cerrar en honor a Simón este programa así leyendo espero no espero no ofuscar a nadie los últimos mensajes que me mandó hace unos días el querido Simón porque recibió un ascenso yo estaba muy contento por triste porque lo mandaron a otro servicio a otro servicio y me había quedado sin sin él siempre se siempre que me escribía su amigo Simón no era nada más un compañero de seguridad era un amigo y hace unos días me escribió me escribió porque él quería regresar y yo le decía que no le quería no le quería afectar en su ascenso porque si regresaba al servicio con su servidor habría pues habría tal vez que poner en peligro ese ascenso que había recibido me dice apenas el sábado me escribió gracias jefe en serio que ya lo extraño y me retumba en mis oídos y en mi cabeza su forma su risa su su disponibilidad y le puse yo también pero no te quiero afectar con tu ascenso gracias jefe es usted una gran persona siempre lo ha admirado por su buen corazón y le pongo yo al contrario Simón y me escribe en todo este tiempo que lo he conocido siempre he visto cómo trata usted de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y eso es digno de admirar señor y yo le puse tú eres un gran ser humano Simón ojalá que pueda seguir en mi equipo su último mensaje fue ojalá y pueda lograr algo señor este Simón mire don David póngame la fotografía que le mandé la única fotografía que tengo de Simón esta mañana me me desperté con la triste noticia de que de que la patrulla en la que viajaba se accidentó en Toluca y que perdió la vida desde aquí a su familia y a sus amigos todo mi cariño y descansa en paz Simón que Dios te bendiga que Dios te tenga en su santa gloria y gracias por todo este tiempo que estuviste cuidándome las espaldas y y arriesgando la vida por tu servidor por eso para aquellos que critican y no saben deberían de entender que hay en esto de la protección a periodistas no sólo guaruras como despectivamente hablan de los compañeros escoltas sino gran camaradería gran amistad y grandes seres humanos como Simón que hoy nos deja con un corazón apachurrado descansa en paz Simón descansa en paz gracias